hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de ciencia y técnica y reparación de equipos en este caso tenemos un AIWA NSX-S333 un equipo de audio que nos llega y el cliente refiere que la bandeja se abre sola y que no lee ningún tipo de sd vamos a encenderlo veamos el defecto que hace se puede sentir el ruido de un motor y ahí hizo este efecto veamos si podemos cerrar la bandeja a través del botón de open close y no sé si podrán escuchar pero el motor queda andando y no cierra la bandeja hay que pulsarla para que cierre y vuelve a salir vamos a cerrarla y ese sería uno de los efectos que estaría haciendo el equipo vamos a abrir el equipo y veremos que lo encontramos de defectuoso es muy importante decir que para trabajar este equipo en la bandeja de sd principalmente tenemos que quitar esta tapa que se quita con unas tiene unas pestañitas tres pestañas que hay que quitarlas con cuidado para que no se partan ok bien acá ya abrimos el equipo y liberamos la bandeja de los tres sd y visualmente acá observamos que en uno de los motores vamos a enfocar bien en uno de los motores le estaría faltando la correa este motor es el encargado de mover esta bandeja de 13d para ubicarla en el lente y que pueda leer lo otro acá tenemos la la correa de entrada y salida de la bandeja y se ve bastante bien aunque vamos a tratar de cambiarla porque como vieron no no abría la bandeja pero no la ha cerrado así que vamos a proceder a montarle la correa en el lugar que le falta acá en este motor y a cambiar la otra correa para esto tenemos que quitar esta bandeja que se saca con este tornillo acá ya cuando quito la bandeja de sd nos encontramos con que tenemos la correa por acá pero cuando la montamos en el motor vamos a montarla que es un poco incómodo tratar de montarla ahí está vemos que esta está muy queda muy suelta muy floja por lo tanto suponemos que la correa está gastada está vencida y tenemos que cambiarla para cambiarla tenemos que sacar esta pieza de acá esta pieza se desmonta de este lugar y sale para acá afuera pues repito se desmonta para acá y sale para aquí afuera es muy importante y necesario tener cuidado con esa pieza para que no se rompa y no dejar el equipo inoperante por lo que vamos a hacer ese procedimiento ahora de sacar la pieza y colocar una nueva correa y acá tendríamos la correa que le vamos a poner la correa nueva y la pieza que les dije que sacaron con sumo cuidado esta pieza la pueden sacar quitando la bandeja completa sacando la bandeja completa pero correrían el riesgo de sacar de punto el sistema de de giro de la bandeja SD por lo que es recomendable que si sale y se saca sin problemas de la forma en que les dije háganlo así con mucho cuidado lo pueden hacer así sin problema bueno vamos a colocar la correa y la pieza y vamos a ver si ya funciona el giro de la bandeja bien ya acá tenemos puesta la pieza con la correa que ya como ven quedó quedó bien ahí vamos a montar la bandeja y veremos si la bandeja de SD ya rota bueno amigos ya acá pueden ver que el problema de la bandeja quedó solucionado era la correa que que ya había quedado vencida y ahí queda funcionando perfectamente la bandeja de SD es una reparación bastante sencilla pero que si no sabes hacerla te puede llevar bastante tiempo si te gustó este vídeo regálanos un like comparte este vídeo para que llegue más información de ciencia y técnica a tus amigos y a la comunidad en general y si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas y actives la campana de notificación para que sepas cuando subimos nuevos vídeos al canal sin más saludos y nos vemos en un próximo vídeo